Directivos de Correo Argentino, entre ellos su director contador Camilo Valdini y la directora de Asuntos Electorales, doctora Mariana Avalay, visitaron la UNCE y mantuvieron una reunión con autoridades con el fin de dar a conocer los proyectos actuales de la empresa y su interés en diseñar, junto a la UNCE, capacitaciones en sistemas informáticos para introducirse en el e-commerce, el servicio de compra y venta por internet. El rector Héctor Paz, acompañado por el secretario de Planeamiento, licenciado Ángel Estorniolo, expresó a los visitantes la disposición de recursos de la UNCE en materia de capacitación y destacó la amplia llegada territorial de esta casa de altos estudios. Investigaciones de diversos institutos de la UNCE resultaron seleccionadas en la convocatoria 2019, Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica PICT, otorgados por la Agencia Nacional de Promoción Científica. Uno de los proyectos es el del doctor Raúl Esteban Ituralde, proveniente del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social INDES CONICET. La idea es poder trabajar en la formación docente inicial, junto con formadores de formadores, la inclusión de temáticas ambientales en diferentes áreas de la currícula de la formación docente, en educación en ciencias sociales, en educación en ciencias naturales y en educación para la salud. Es decir, de esta forma la idea es transversalizar la educación ambiental en la formación docente. La idea de esto también es ir construyendo lenguajes comunes en torno a la perspectiva ambiental, porque además otro problema es que las palabras no significan lo mismo si se abordan estas temáticas ambientales desde la salud, desde las ciencias sociales o desde las ciencias naturales. Entonces también para poder ambientalizar la formación docente tenemos que dialogar entre docentes de diferentes áreas para tener una mirada que marca el punto de vista de cada quien sobre el ambiente, pero que permita construir ese lenguaje que nos permita dialogar. Si no, no hay forma de escucharnos unos a otros. Se firmó un convenio marco de cooperación entre el Gobierno Nacional y la UNCE. Dicho acuerdo tuvo como protagonista al programa titulado El Estado en tu Barrio, una iniciativa creada con el fin de ampliar la presencia del Estado Nacional en localidades del territorio que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Tenemos la necesidad como Estado Nacional junto a las casas de altos estudios, junto a todas las organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones civiles y demás, de trabajar de manera conjunta. Esta pandemia nos dio un reflejo de una solidaridad que existe en los barrios de la Argentina, que pocas veces hemos visto. Sabemos que el pueblo argentino es muy solidario, pero cada vez que se presenta una ocasión como esta el pueblo lo rubrica y lo que nosotros queríamos venir a hacer acá hoy con esta firma era rubricar también ese compromiso mutuo que tenemos desde la Universidad acá en Santiago del Estero, con el programa nuestro, con las organizaciones sociales, con quienes militan en los territorios, con el personal de salud que se calzó en esta pandemia al hombro de la patria. Y eso es lo que nosotros venimos a hacer con nuestra firma, es darle la importancia que tiene nuestro programa, darle la importancia que amerita buscar el intento de una salida de esta pandemia, que sea una salida solidaria, que sea una salida colectiva. Es un compromiso de ambas partes para intentar salir para adelante y ser lo mejor que podamos para el pueblo argentino. Es el Estado presente en el territorio y desde este lugar, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, nosotros nos ponemos a disposición del programa El Estado en Tu Barrio para poder colaborar, para poder trabajar de manera conjunta en cada una de las acciones que ustedes realizan. Porque ratifica una vez más este sentido solidario de nuestra Universidad, de todos los claustros universitarios, los estamentos universitarios con nuestra sociedad. Nosotros hoy estamos orgullosos de poder firmar este convenio, de poder trabajar de manera conjunta y de poder llevar a cada barrio popular de Santiago del Estero una solución, una propuesta, una concreción que les permita justamente vivir mejor. En representación de la UNCE, el rector Héctor Paz recibió integrantes del Observatorio de Familias y las Juventudes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, como así también a representantes del mencionado observatorio ante el Consejo Deliberante de la Banda. Durante la reunión, se resaltó la importancia de este vínculo interinstitucional y el trabajo colaborativo con vistas a la elaboración de políticas públicas, campañas y capacitaciones sobre diversas temáticas como el grooming, el ciberbullying, el cuidado del medio ambiente y la educación sexual.